¡Otra vez! ¡No, amiga! ¡Ya sacó otro! ¡Yo! ¡Otra vez! ¡Echala pa' acá! ¡Otra vez! El ganador es... Chicano Viene corriendo y el pantalón no lo quería recibir ¡No! ¡Déjalo, déjalo! ¿Qué está pasando? Y ahora viene la... La de 100 años, si quiero... Te voy a traer una de 100 años Yo pensé que era una mujer Pero voy a traerme cuatro de 25 ¡De nuevo, fría! La quédame, que le estoy contando mi historia Yo estaba bien emocionado Ché, ¿por qué? ¡Déjala, Ramona! ¡Déjala, Ramona! Bueno, pues, va a ser para él, para ella ¿Para qué? ¡Para ella! ¡Para mí! ¡Déjala, Ramona! ¡Para mí! ¡Ese! ¡Déjala, Ramona! ¡Déjala, Ramona! ¡Para mí! ¡Haz, eh! ¡Akira! ¡Akira! ¡Ay! ¡Seca tu botella! ¡Te vendes una! ¡Sí, güey! ¡Ah...! iban a sacrificar un boleto pero que creen, se lo robaron ah! esta bueno para tomar señoras me lo agarraron ya esta ahora va a ser el boleto ¿se gustaron? ¿se gustaron fum? ya